Esto del rollo de las maletitas me está empezando a gustar. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Bueno, pues aquí os presento esta rutera nata. Yo no diría rutera, diría mega rutera. Es una tetracilíndrica en línea, un motor muy Yamaha, muy muy Yamaha. Y bueno, estamos hablando de motos ya de 140 caballos. Estos son cosas serias. Esta es una moto que viene equipadísima de todo, sobre todo a nivel de suspensiones y a nivel de óptica. No tiene excesiva patada, pero es como si te estuviera empujando un Panzer desde atrás, desde abajo, hasta las 9.000 vueltas. Es una moto para gente que ya tiene cierto bagaje. Tiene un cuadro completísimo, ahora lo vamos a ver. Tiene cúpula elevable. En este caso viene con estas maletas. Tiene unos preciosos tubos de escape clásicos. Tiene un toque clásico la moto. Aquí lo tenéis, intermitentes integrados en el carrenado. Un poderosísimo radiador curvo. Óptica full LED orientable. La pantalla elevable electrónicamente. Dos espejos que se ven muy bien. Unos espejos que se ven muy bien, ya que están lejos de la posición de conducción. Aquí tenéis el bloque del motor totalmente carenado, muy protegido. Unos tubobarros, unos escapes clásicos. Amortiguación por bieletas. Aquí tenéis el tren delantero. Un asiento muy bien acabadito. Acabo de lavarla. No es espectacular en cuanto a apariencia. No es llamativo, pero sí está muy bien acabado. Calidad Yamaha y tal. Estas maletas. Aquí tenéis la óptica. Un poderosísimo basculante de trasero. Y transmisión por carga. Una pasada. Una pasada. Guantera que se acciona y se bloquea con el contacto. Un parasol y un cuadro de mandos. Que bueno, pues que explicaremos más en detalle. Embraga hidráulico. Y aquí tenéis las piñas. Pues en la tónica de todas estas motos. Con un ordenador de a bordo, por decirlo de alguna manera, que ni la estación espacial. Manillar muy clásico de moto de carretera de los 90, diría yo. O sea, finales de los 90, una cosa de esas, ¿no? Manillares por encima de la tija, obviamente. Y bueno, aquí tenéis suspensiones controladas electrónicamente. Una pasada, totalmente configurables. Vamos, todo pensado para viajar. Bueno, pues estoy aquí en Segovia. Básicamente porque aquí se está fresquito. No es el infierno este de Madrid. Y tal. Y mirad en qué sitio más bonito, qué bonito está. Y estoy aquí con la FJR 1300. Y hay una cosa en la que quiero insistiros. Que es en la suavidad de su motor. Y voy a hacer una prueba para que veáis lo que vibra. ¿Veis esta moneda? Está en equilibrio. Tenemos la moto en punto muerto y voy a arrancarla. Eso es lo que vibra esta moto para que os hagáis una idea. Os recuerdo que Roll Royce hacía unas pruebas parecidas de calidad. Probaban los motores y la moneda se caía al arrancarlos, echaban el motor para atrás. Pues aquí tenéis la prueba. Esto es lo que vibra esta moto. Mirad qué azul mate más bonito. Y acabo de abrir las maletas y parece que está pensada para mí. Porque no está preparado, lo prometo. Aquí van las instrucciones y tal. Que hay aquí una valleta. Impresionante. Una de las cosas más destacables de esta moto es su óptica. Cuenta con faros de curva que van siguiendo tu grado de inclinación, alumbrándote siempre en tu trayectoria. Vale, es un sistema distinto al de la Versys 1000, que alumbra con unos faros auxiliares justo en el momento de la inclinación. Este es continuo y creo que es un poco más eficiente. ¿Veis? Manejarla es una dulzura. Es tremendamente suave la moto. Es muy eléctrica. Te transmite tan pocas vibraciones que parece eléctrica, pero sí tiene las mínimas para notar que llevas un motor de combustión interna. Que luego, eso sí, cuando quieres pedirle mojo y chispa, pues tiene mojo y chispa, toda la que quieras. Tiene The Power. 1.300 centímetros cúbicos de puro power. Mira cómo adelanta esto, mira, mira, mira. Ya está, hiperespacio y ya está. La cúpula es imperial, estratosférica Pero sí que tiene cierta diferencia, por ejemplo, de verdad, por comparar con la Versys 1000 La Versys 1000 quizá la cúpula sea más estrechita, pero es un pelín más alta Eso hace que no te llegue nada a la parte de arriba de la cabeza Esta sí, cuidado, no hablo de turbulencias, sino notas como el aire te va rozando la parte superior del casco Porque no lo desvía tanto hacia arriba Sí que te lo desvía mucho más hacia los laterales, porque es muy ancha Pero qué pasa con... entonces podríamos decir, es que la cúpula de la Versys es mejor No, no voy a decir que sea mejor, por una sencilla razón Porque esta se nota muchísimo de cuando está bajada Mirá solo ya el ruido del aire A cuando está subida Y sin embargo en la Versys hay muy poca diferencia entre bajada y subida En las dos protege muy bien Sin embargo yo ahora mismo en esta moto que estoy a 38 grados Quiero, quiero que me dé un poco de aire Y aquí sí que lo noto Si seguimos pulsando podemos ver que cambiamos Y aquí tenemos pues el control de tracción, mantenimiento, trips, unidades, el display, el brillo, el reloj, etcétera, etcétera Podemos ir navegando por ellos Y la verdad es ahí para resetearlo y todo eso Bueno y estoy llegando a uno de los puntos moteros de Madrid por excelencia Pero vamos a decir que es el punto chic A ver, todos los moteros tenemos que tener un par Y yo soy pancetero, lo siento Son mis pares favoritos No para tomarme una cerveza con los amigos y tal Pero este es un auténtico pequeño mini museo Con una decoración maravillosa Tremendamente chic Y además creo que se come muy bien Y están organizando Han organizado un evento Y están motos, yo creo Que además son esos Son los que me han dejado la moto Y hombre, creo que debería venir a visitarlos Hola Buah, qué sitio más chic ¿Qué pasa? Ahora te veo Te la vendo 3.000 euros y tuya ¿La dejas aquí ya o qué? La dejo aquí aparcada así para hacer alguna foto o algo Sí Joder, cómo os cuidáis, macho Y luego llega y dice Estoy trabajando Bueno, aquí tenéis a Emilio Y uno de los mejores vendedores Y de los que más entienden De Yamaha ¡Oh, Dios! ¡Hala! ¡Holero, tú! O ya tenemos tomas falsas Yo lo conseguí a la primera Emilio no sé si lo va a conseguir Yo en su momento también Bueno, pues nada Aquí hay un poquito de todo Esta gente derritiéndose Tienen muertos El sonido El sonido Es de estos de admisión ¿Vale? Que tiene un sonido muy bonito Es un... ¡Bua! Y sobre todo eso La suavidad del motor La suavidad del motor Pero la suavidad del motor Quiere decir que empuja así Mira ¿Vale? Postura de conducción El manillar es muy clásico No es especialmente ancho ¿Vale? No es de estos rectos Así como muy trail Es de moto clásica Por decirlo de alguna manera Y me gusta Me gusta Es cerradito O sea, es... No es grandote No es ancho Para nada No vas... No vas muy así Vas bien Los brazos descansan Ahí lo tenéis El depósito es muy grande Con lo cual Te apoyas bien en las frenadas ¿Vale? Y las piernas Te las protege mucho Este carenado y tal Está todo pensado Para la comodidad Da mucho aplomo Mucha seguridad Bueno, claro A plomo Si esto no tiene aplomo Con 300 kilos Ya me contarás A plomo Todo el que quieras Aceleración Toda la que quieras Vamos a meter El modo Sport Venga Hay que cortar gas Modo Sport Ya la he puesto en el modo Sport Venga Me gusta el Cardan Me gusta el Cardan A ver Estas enlazadas A la que eso Tiendes a irte Un poquito para afuera ¿Vale? Lo repito E insisto Hazte al peso Con esta moto Acabo de bajar dos Freno suave Progresivo Me gusta Me gusta Me gusta Estabilidad toda Estabilidad toda Estabilidad toda La que queráis Y más Hiperespacio Venga Ya está Hiperespacio Me estoy concentrando En reducir Porque quiero ver el cambio El comportamiento Del Cardan De momento Ningún trayazo Cambios de asfalto Bien 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 Aceleramos 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 Y sigo saliendo Un poquito abierto Esta es una curva complicada He bajado otra Adentro Porque es una curva Así como muy rápida A ver No es una moto Para ir haciendo el cabra ¿Vale? Es una moto Para gente ya Con bagaje Gente que sabe ir Con tiralíneas Muy por el sitio Que sabe Que sabe de esto ¿Por qué? Porque son motos Que por su peso Permiten menos los errores Que yo que sé Que una moto ligerita ¿No? Una MT-03 Una MT-07 Porque si esta moto Dices por aquí Y luego resulta que no es por aquí Sino que tienes que improvisar Te has equivocado y tal Corregir los errores Con 300 kilos Es más complicado Contamos también Para regular el control de tracción Etcétera Contamos con control cruising Muy sencillito Estar aquí Se fija Le damos a set Y ya la moto Ya la moto ya sigue Hay una cosa Que no me gusta nada de la moto Y lo siento Pero es Primero La ausencia de tacos anticaída Parece ser como si Yamaha Hiciera un voto de confianza Por sus clientes Es decir Si tú eres capaz de llevar Una FJ-1300 ¿Para qué necesitas tacos anticaída? Pues sí Si los necesito Póngamelos Porque estos muertos A la que tú pones el pie Y se te resbala un poco Con gravilla O arena y tal Y cogen esto de inclinación Vas al suelo Porque no los paras Y ya puede ser Y ya puede ser todo lo hábil Que quieras Y tener 40 años de experiencia Que si tú pones el pie en gravilla Y se te resbala O sobre un charco de gasolina Una mancha de gasolina En una gasolinera De alguien que lo acaba de derramar Y todavía no le han echado Sepiolita O arena O lo que sea Pues te vas al suelo Póngale unos taquitos anticaída Aquí tenemos las suspensiones Y como podéis ver Lo podemos poner En estándar En suave ¿Vale? Y lo podemos poner en duro Y luego además Cada opción Tenemos aquí para regularlo En seis niveles Es decir Podemos ponerla En duro Lo menos duro posible Que sería cero Lo más duro posible Que sería seis Estándar Exactamente lo mismo Soft Exactamente lo mismo Se pueden regular Para piloto Piloto y copiloto Y luego Independientemente Cada uno Piloto con equipaje Piloto y copiloto Con equipaje ¿Eh? Que pasada de moto Me está empezando A gustar el rollo este De las maletitas Y es que de verdad Que me están empezando A gustar estas mierdas Los chalequitos foforitos Y las maletas Es grave doctor ¿Cree que tengo cura? Os aseguro que frenar Con una moto De 300 kilos Requiere Cierto Acto De valor Aquí tenéis La frenada A 100 kilómetros Por hora Pero es tremendamente Tremendamente Estable El freno Tiene El 80% De la frenada De la potencia La tiene ahí En esos Dos milímetros No quiere decir Que sea seca ¿No? Porque además Es una frenada Como muy dosificable Y por decirle Cosas que le faltan Pues la verdad Que No sé Sí Pues yo que sé Que le falta Un equipito De música De serie O una preinstalación Por lo menos ¿No? Ir aquí Yendo aquí ahora A los Dire Straits O a U2 O yo que sé A pescailla Pues molaría Espejos Se ven maravillosamente bien Mirad Ahí los tenéis ¿Vale? ¿Por qué? Porque están muy lejos Entonces como están muy lejos Tienes mucho campo de visión Avisador de modo eco De verdad El problema que tengo Con esta moto Es por ejemplo Aquí ahora en autovía Es De verdad Es mantenerla Perdonad ¿Veis? Es mantenerla a 130 A 120 Es que Cuesta mantenerla a 120 Casi es mejor Ponerle el control de crucero Set Y ala Venga Vamos a bajarlo Porque cuesta Es que Es que parece que vas parado Tío Parece que vas parado con esto El Cardan ¿Qué puedo decir del Cardan? Primero Que en esta moto Me parece Lo más lógico Si tú tienes una moto Que está pensada Para hacerte Madrid-Múnich En día y medio Lo que no te apetece Es estar llegando A Estrasburgo Y tener que andar Tensando la cadena Por ahí En una cuneta O en un taller El Cardan Te aporta Mantenimiento Prácticamente cero Limitarte a un poquito A su aceite De transmisiones Etcétera Y poco más Prácticamente no tiene averías Eso sí Si algún día Una avería Se avería al Cardan Prepárate Para rehipotecar Tu casa ¿Vale? Pero ¿Qué no pasa? O sea Si tú tienes el mantenimiento Correcto Un Cardan Es eterno Contamos Con guantera Una guantera Que además Entra Bastantes cosas ¿No? Y que bueno Que me gusta Que tenga el cierre Centralizado Con la llave Así como las maletas Todo usa la misma llave Contamos también Y eso sí Lo veo un fallito Con una toma de mechero Pero que es O sea Es una toma de corriente Pero que es la de tipo mechero Lo cual te obliga A llevar La mierda De la adaptadorcito Porque ahora mismo Prácticamente todos los gadgets Son Se cargan por USB Entonces Yo creo que Le pondrían Le tendrían que haber puesto Pues eso Un puerto USB O en su defecto Las dos cosas Que será Por sitio La moto tiene un Regustoso Y maravilloso Aire Aire retro Pero cargada De tecnología Yo ya he llegado A la conclusión Que estas motos Se conducen de otra manera Si lo hacen De una manera Tradicional Como lo harías Yo que sé Con tu Nugget Con tu MT-07 O con tu deportiva Y tal Puedes hacerlo Sin ningún problema Pero si que es verdad Que le cuesta más Le cuesta más Lo típico Abrirte Sacar culo Sacar rodilla Tumbar Buscar el ápice Y acelerar Tiende a salir En las salidas Tiende a salir abierta ¿Por qué? Porque no te terminas De meterla en su momento Sin embargo Si la tiras ¡Pah! Sus 300 kilos Hace que entren solas Y ya por el sitio Me voy a poner aquí A la sombra Porque no puedo más Ya sé que el semáforo está ahí Pero yo me pongo aquí Esta es una moto Que te da lo mismo Ir a 100 Que ir a 200 Que ir a 150 Te da lo mismo Vas a notar lo mismo En autovía O en autopista Sube poco calor Sube poco calor del motor Sube poco Digo poco ¿Vale? O por lo menos para mí A ver Quiero hacer un llamamiento Busco Relación Seria De verdad Me gustaría encontrar Alguien con quien poder Irme al fin del mundo Con ella Empezar El viaje de mi vida Si estás interesada En compartir ese viaje Conmigo De verdad Vamos a ponernos en contacto Pido lo que ofrezco Seriedad Y muchas Muchas ganas De emprender ese viaje juntos Creo que no podría soportar Tener una relación Con alguien Que sé que todo mundo La mira con ojos de deseo Tus petardeos nocturnos Creo que serían un problema Creo que eres Lo que estoy buscando Podríamos llegar Muy lejos Tú y yo juntos Te pasaré datos Para la cita Pues nada Aquí estamos Llegando A las rosas A motoyoker Tristemente La verdad Porque me hubiera gustado Poder disfrutar Más de ella Porque me ha encantado Esto es El señorío En dos ruedas Si señor Y bueno Pues aquí estamos Motoyoker Mira quien está aquí ¿Y dónde está mi niña? Mi niña está Mira ahí está mi niña Ah por cierto Que se me olvidaba Mira tenéis aquí el detalle Para la regulación De los faros Muy muy accesible Me gusta Eso me gusta Bueno muy accesible Si tienes manos pequeñitas Pero bueno Que llegas fácil Leche Tú fíjate Qué gusto de sitio Por Dios El paraíso Tiene que ser algo parecido A esta Mirad Me encanta Me encanta Estoy enamoradísimo De esta moto Pero enamoradísimo Bueno y como veis Aquí no hacen más Que vender motos Yo creo que es una de las tiendas De los concesionarios Que más motos venden Ahí está mi amigo Emilio Es una pasada Una pasada La Nikkei Cómo me lo pasé Con esta moto Además lo tienen bonito Y ahora se lo ponemos A esto A ver este cardan Muy bien A ver este cambio de dirección Venga Ahí bien Puedes tumbar mucho 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 Mira 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 Mira